Y aquí seguimos con toda la expectativa, de fondo se escucha a la hinchada local, la hinchada de Liniers que de muy temprano ha venido a alentar a su equipo. El sol sigue pegando y fuerte aquí en este estadio y el sol sale para atrás, Maxi. Sí, sí, yo creo que esperemos que sí. El equipo está bien, el plantel está bien, lo pudimos ver en el poco tiempo que compartimos en la semana previa con ellos, inclusive el día anterior en el búnker de Pontevedra, que es donde Atlas por lo general, en este campeonato, concentró en todos los partidos y entrenó siempre el día anterior. En las canchas del búnker se suele hacer el trabajo de pelota parada a las órdenes de Néstor Retamar y es el momento de ultimar los últimos detalles, de terminar de conformar el once titular. Lo que se veía en el búnker era muchísima tranquilidad, muchísima confianza. Me quedo con una palabra de Gerardo Carquio, que fue el profesional que se sumó en este último tramo del campeonato, el coach que mucho le aportó al plantel, que hablaba de este es el momento ya de hacer nada, ya se hizo todo, todo el esfuerzo, toda la preparación, todo el trabajo, ya se hizo, todo lo que hubo que corregir se hizo y todo eso nos depositó aquí. Ahora hay que tener plena confianza y demostrarlo en el campo de juego, en estos últimos minutos de un campeonato que realmente fue apasionante. Más tambrito a la pizza. No, si no lo hacemos nosotros... Esto es especial. Si no lo hacemos nosotros, no lo hacemos. Mirá, mirá, finito. Gran quemador de carne. Hola, ¿cuánto ganamos mañana? ¿Cuánto ganamos mañana? A cero. ¿Quién lo hace el gol? ¿Quién hace el gol? Papá. ¿Papá hace el gol? ¿Qué tal? Papá. Papita, papita malo. Mirá. Presentación. ¿Comparás con lo que hizo Fito? No. No. Mata los cordobos. Decíle que siga quemando carne, Fito. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos a salir a comerlo, como siempre. Muy confiados en el grupo, vamos a confiar en nosotros. Con ganas de disfrutar al final. Salir a comerlo en todas partes. Y salir a ganar en partidos. Y atacarlo como loco. Y el mundo sigue tirando cajón sin tu amor. Y el mundo sigue tirando cajón sin tu amor. Y el mundo sigue tirando cajón sin tu amor. Dos cosas, esto se define de la siguiente manera, partido de ida y vuelta, la ida es aquí en Linears, la vuelta será, como le venimos diciendo con Maxi, el 27 de este mes, el 27 de noviembre, viernes en la Argentina es feriado, por lo tanto, desde las 3 de la tarde se abren las puertas del estadio, los esperamos a todos, a las 5 se juega el partido y sería hermoso, como vos dijiste Maxi, encontrarnos como un puga como nunca lo hemos visto, repleto, desbordado de gente, desbordados de fanáticos del equipo del continente. Ya que hablabas de la parte reglamentaria, obviamente que si no se llegaran a sacar diferencias los equipos, tanto porque obtengan el mismo resultado o empaten los dos partidos o gane uno en una cancha y otro en la otra, la misma diferencia, ¿no? Se prioriza la diferencia de gol, si no hubiera diferencia de gol, directamente, sin alargue, se define la final a través de los tiros del punto penal. Ay, 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 con esto que me decís, con estos nervios que empiezan a correr por la sangre de todos los que estamos comprometidos con esta causa, que es por fin llegar después de 10 temporadas, por lo menos en este programa, al ascenso tan anhelado, les tengo que decir, te tengo que invitar Maxi y a todos ustedes en casa, porque se juega, señoras y señores, para toda América Latina, Liniers Atlas, reducido de la D, primera final. Vamos a vivirlo. Ey, Toro, escuchamos, es tan importante para nosotros este partido y lo que vamos a jugar, que ya nos vamos a preparar, ¿qué? Para dejar todo, pero de la mano dejar todo, quiero ver que el que primero agarre la pelota, agarra la pelota, la cara, y cuando levanta la cabeza y hace un pase, ¿sí? Y empezamos a tocar, ahí yo me voy a quedar tranquilo, porque no es solo meter, acá vamos a tener que jugar para ganar el partido, ¿está? Entonces, empiezan a estar así, ¿está bien? Bueno, bueno, bien, tengo la pelota, por la sombra, por la sombra, por la sombra. Nerviosismo y ansiedad siempre hay, creo que es lógico, pero hay que vivir el día a día y entrenar en la semana para llegar de la forma negra. Y yo lo personal, me las paso todo el día penal en el partido, en jugada, cosas que van a pasar, que no van a pasar. Bueno, creo que a todos nos pasa lo mismo. Vamos a dejar la vida, vamos a dejar la vida y para que se cumpla el sueño, ¿no? De que tanto anhelamos, de que tanto queremos, y todos nos propusimos ascender, y bueno, vamos a hacer todo para lograrlo. Me falta ese pasito, que sería coronar esto con un ascenso. Y realmente estamos muy ansiosos, con muchas ganas, porque creemos de que esta es una oportunidad más, pero no hay que dejarla pasar de largo. Entonces, esperemos que al fin de estos dos partidos podamos festejarlo. ¿Cómo vamos a jugar nosotros? ¿Cómo vinimos a jugar acá? Presionándolo en la mitad de cancha y presionándolo arriba, que no, dejando jugar. Cuando tiene la pelota al 5, Chillo lo va a tener que comer, no entras, Chillo. Él es el que maneja, que es Romero. ¿Se entiende? Si nosotros logramos que ahí nos pasen, que son una fiera en el medio, los vamos a dejar descansar más a nuestros centrales que pueden tener otra visión. ¿Se entiende? Después nos replegamos, tenemos que ser un equipo ordenado. Pero como les dije recién, ganas es a un 100%. Cuando les pedí huevo en todo el año, hoy les pido el doble de los huevos. Hoy es el doble. Porque hoy, como decimos los técnicos muchas veces, es como una final. ¿Vieron? Hoy es verdaderamente una final. Entonces hay que poner el doble. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para descansar. Si Dios quiere y Dios nos ayuda, tenemos que jugar en la C. ¿Se entiende? Vaya se mentalizando. ¿Por qué? Porque hay que pensar en cosas lindas. Hay que pensar en cosas lindas. ¿Está? Entonces los creadores piensan en cosas lindas. El que tiene que pagar todo, tiene que dar el doble. Entonces, porque hoy es una final, muchachos. Hoy es una final. ¿Y saben qué? Busquen adentro la persona más linda, la que más quiere. Dejamos todo. Y esta tarde, cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Esta tarde tenemos que ganar. ¡Vorra huevos, huevos los guerreros! ¡Vorra huevos, huevos sin cesar! ¡Vorra huevos, huevos sin cesar! ¡Vorra huevos, cuéntenos, 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 cuéntenos. ¡Vorra huevos! 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 Atla Shipping, líder en comercio exterior Atla Shipping, cumple 15 años junto a vos Transportando tus cargas por el mundo Acorta las distancias, hemos crecido juntos Atla Shipping ¿Tenés dolor de cabeza? Sentite bien con Ibuteng Laboratorios Bioteng, excelencia para la salud